Un hombre de 22 años de edad fue baleado anoche en National City mientras andaba en patineta. Según la policía, el incidente ocurrió a eso de las 11 en la cuadra 300 de la calle Octava. La víctima aparentemente acababa de bajarse del trolley, se dirigía a su casa cuando fue sorprendido por la espalda. Estamos mirando tele y luego escuchamos como unos balazos tres veces. Y miramos afuera la ventana y no miramos nada, pero luego ya miramos a un señor o un muchacho tirado ahí en la calle. Y ya estaba toda la policía. Afortunadamente la víctima se recupera en un hospital local. Todavía no hay ningún sospechoso detenido.